Bueno, hoy realmente sorprendida estoy porque me entero por un colega de ustedes y que quieren sacar las cámaras de seguridad. Leo la noticia del diario, realmente ahí me enteré y cuando lo leí me dio mucha bronca, indignación, porque esto fue un reclamo que no solamente hicimos nosotros los docentes, que somos los que estamos todo el día acá en la escuela, sino que es el reclamo también de los padres de la comunidad educativa. Ellos estaban sabiendo que iba a haber alarma e iba a haber cámaras de seguridad. En ningún momento pusieron una oposición a esto, al contrario, estaban de acuerdo porque quieren mucho a la escuela, es la escuela del barrio. Los vecinos mismos quieren al barrio y apoyan toda esta decisión que toma el Consejo Escolar y que nosotros creemos que para la protección era lo más conveniente. ¿Qué pasa pensando en el argumento de la justicia del Foro Penal Juvenil? ¿Qué pasa con el argumento del defensor de que se estaría tentando contra la intimidad de los chicos, de los adolescentes? Mirá, yo invitaría al defensor a que venga a la escuela que observe que las cámaras están primero en los lugares de acceso a la escuela, no están en las aulas, no están en los baños, no están dentro de las oficinas, están en la entrada, en el Zoom, en los pasillos, que son por donde ingresaron estos maleantes, y que vea cómo está programada la cámara, que las cámaras están programadas para grabar desde las 6 de la tarde, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana. ¿Esos son los horarios donde no hay tránsito de chicos en la escuela? Tal cual, no hay alumnos porque la actividad acá empieza a las 7 de la mañana, que abrimos nosotros para que ingrese la secundaria, 7 y 10, y termina a las 5 de la tarde, con el turno de primaria a la tarde, que bueno, podemos llegar a estar hasta 5 y media, pero ya no hay movimiento de alumnos, a las 6 de la tarde no hay movimiento de alumnos, de lunes a viernes, después sábado y domingos, está todo el día a las 24 horas. ¿Esto va a cambiar el panorama, teniendo en cuenta todo lo que se había movilizado la escuela, ustedes, los padres de los chicos, incluso algunos vecinos que estuvieron acompañándolos en este reclamo por seguridad? Yo creo que sí, yo creo que sí, cuando los docentes en el día de hoy se fueron enterando de toda esta determinación, esta posible extracción de las cámaras de adentro de la escuela, realmente los vi enojados, los papás supongo que se van a enterar por los diarios hoy a la mañana, pero sí, les voy a hacer público, así como siempre conversamos, porque tenemos un muy buen diálogo con los padres, se les va a decir esto que determinó el defensor, no nos protege nadie entonces, entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle la llave al señor defensor y decirle que me cuide la escuela durante todos los días de lunes a viernes, sábado y domingo, porque estamos expuestos a que entre cualquiera nos rompa el trabajo de toda nuestra trayectoria y destruya y se robe lo poco que podemos llegar a tener.